¿Es sobre la organización de Juntos Podemos? No, yo ahorita partiría aquí con lo de la ley de Guadalajara. Porque, sí, es que me quería sacar la duda de que ha recibido, la organización ha recibido 900 millones de pesos. No tenemos ni siquiera personalidad hoy. ¿Estás segura de eso? Claro. Sobre la investigación que se está llevando, que son 900 millones de pesos de parte del gobierno federal, del gobierno actual. ¿No podría decir eso si es verdad o es falso? A ver, no, nosotros no hemos recibido absolutamente nada, es falso. Son juntaciones aquí en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!